¿Qué tal gente rojiblanca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, su amigo Jorge Chivas en un nuevo video para el canal. Gente rojiblanca a mi espalda, el majestuoso, imponente, próximamente mundialista estadio Acron. Vamos a ver el partido de Chivas contra Tigres Femenil, sin duda el duelo de la jornada. Un duelo que, pues bueno, es prácticamente el duelo de la jornada, como lo había dicho, un plantel de Chivas que viene embalado. Quizá ya supo lo que es la derrota, pero del otro lado viene también Tigres. Es una de las plantillas de fútbol femenil más grandes, de mayor calidad y obviamente el equipo que más ha ganado títulos en la Liga MX Femenil. El duelo de la jornada, sin duda alguna, gente rojiblanca, vamos a ver lo que sucede. Bienvenidos a este vlog y bueno, vamos al estadio Acron. Gente rojiblanca en estos momentos suenan los acordes del himno de la Liga MX para recibir a las escuadras de Guadalajara y de Tigres en un partido vibrante, de alto voltaje. Chivas que viene obviamente de ganar a Puebla, sin embargo Tigres no sé cuál sería su resultado previo a este partido. Sin duda va a ser un gran encuentro entre ambas instituciones, vamos a ver qué tal. Ya tenemos nuestro lugar, claro que sí, vean. Aquí estamos instalados y que sea lo mejor. Celeste Espino de titular. Te amo, Celeste. Entre los blancos se da un minuto de silencio en memoria del fallecimiento del padre de la directora técnica de Tigres. Y en estos momentos da inicio gente rojiblanca. Chivas contra Tigres en el estadio Acron, lunes 19 de septiembre ha iniciado el partido en Guadalajara. El segundo tiro de esquina a favor de las Tigres. Se juega por arriba. No, 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 no. Ahí está, ahí está, pégale. Era de primera intención. Era de primera intención. Venga, no, 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 no. ¡Venga, la pierna cruzada! ¡No, vamos! ¡Gol de la Chiva! ¡Gol! ¡Gol, gente, Rojiblanca! El Guadalajara no está por parte de... ...y turbidez, quizá injusto en el papel, pero Chivas ya lo está ganando 1 a 0. Tiro arriba por parte de Jaramillo, me parece... ...buen disparo del Guadalajara. ¡Dale esto el pino del pozo, doble y el colegio viejo! ¡A mano cruzada! ¡Mucho, mucho! ¡Que no te gane, Karol! ¡Venga, bichota! ¡Vámonos ahora! ¡Calma, calma! ¡Ya la viste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dale, viejo, viejo! ¡No, calma! ¡Viste el balón cada día, hermano! ¡Viva! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabezazo defectuoso! ¡Te pegó con la cabeza! ¡Minuto 43! Y esto parece que nos vamos a ir al descanso 1 a 0 ¡Chivas lo sigue ganando! ¿Cómo ve el partido, mi Franklin? Pues está bueno, propuesta futbolística de parte de Chivas, de Tigres, muy movido, las oportunidades han sido demasiadas para ambas escuadras y bueno pues no vamos mal, Chivas va ganando un gol a 0 y ha sabido leerle la estrategia y cómo está jugando el Tigres el día de hoy, que es presionando a fondo, gol, ¡ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! Obviamente Tigres es el equipo más difícil que nos podemos topar en esta liga, entonces el hecho de ir ganando pues creo que sirve bastante, también quiero hacer hincapié con la portera, a mí me gusta mucho conocer a Karol por esta... ¡Celeste! No, Celeste, Karol Bernal iba a decir, Celeste Espino porque como es alta, recuerdan que hubo una que salgó de arriba, entonces excelente, me ha gustado y pues si hay goles acá los vamos a ver, entonces he motivado, he motivado. Perfecto, gente rojiblanca pues va a iniciar el segundo tiempo y que sea lo mejor para el Guadalajara femenil, se van a venir los goles por parte de las rojiblancas, eh. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fíjale! ¡Fíjale! ¡Arriba! ¡El disparo del Guadalajara! ¡No puede ser! ¡No hable con el viejo! ¡Uy! 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 ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Chivas que está buscando los espacios que dejan Tigres al atacar y me parece que esto está cantado Chivas a la contra y Tigres a presionar. vean la tormenta que se dejó venir en Guadalajara oh Dios vean nada más ahí está y el partido así vean gente rojiblanca está completamente ya opacado por el agua, se ve ya muy poco ahí alcanzan a ver a las jugadoras un tiro de esquina y la lluvia ahora sí está cayendo pero fabroso no sé qué vaya a suceder con la continuidad del partido y va a traer a salir con todo ya en este diluvio en este, no sé pero está muy fuerte parece que el partido o se va a suspender o se va a detener o ya lo va a terminar aquí el oficial la árbitra el árbitro parece que ya lo va a detener para ver si las jugadoras están de acuerdo o de plano ya se acabó vamos a ver qué tal porque todavía quedaban 15 minutos vamos a ver qué tal porque todavía quedaban 15 minutos pero aún así el campo ya estaba completamente bueno se comenzaba a inundar vean vean gente rojiblanca ahí está el diluvio ya se paró el partido se ha pausado el encuentro un atolito de nuez un atolito de nuez con un pancito mira ay papa para remojar ahí no sé la concha la concha bueno nosotros seguimos esperando a ver qué es lo que dice qué es lo que indica el estadio bueno qué es lo que indica el audio del estadio para poder pues saber qué es lo que procede ante este diluvio que sigue cayendo aquí en el estadio después de 40 minutos se ha reanudado el segundo tiempo y se reanudó prácticamente en el minuto 30 así que restarán 15 minutos para ver si Chivas anota y puede aumentar la ventana venga 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 no ahí está centro centro ole bueno pero ya no doy lo anjé y si y venga pasalo pega hola sí bien lo intenta lo intento bien ¡venga calm calma cábala pero ayer lo ve thứ con el tiempo joder suger ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, dama! ¡Sí, la manis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Ah! ¡No puedo ver, güey! ¡Nashe, loble con el viejo! ¡No te creo, güey! ¡No me da a mí! ¡Ave! ¡Ya está, boji! ¡Al boji! ¡Hácelo! ¡Hácelo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, la manis! ¡Sí, la manis! ¡Sí, la manis! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Táquenla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Al centro no! ¡Al centro no! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Ven a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! Lo ganó en Guadalajara 1 a 0. Las chivas le pegan a los tigres en casa. ¡Ganaron las chivas de hoy! ¡Gan! 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 ¡Oh! ¡Es fortísimo! ¡No te quiero, porque a todos... mi corazón... ¡Name, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Chivas Femenil nunca es mucho Como de avasallar al rival Pero son efectivas, que eso siempre es bueno Ah, de caer un gol de no sé quién Pero siempre de caer un gol Nunca las vas a ver quizá O bueno, algunas veces no siempre Es que tengan más en la posición del balón Pero lo que sí hacen siempre es eso Tienen efectividad y alguien va a meter el gol Y pues bueno, contra Tigres, qué bueno que lo hicieron Y pues en plan grande Ya si le ganas a Tigres, es que se puede Entonces, en plan grande Espero que ese bicampeonato se pueda dar Correctamente, pues sí Es uno de los rivales sin duda a vencer En el torneo, en el campeonato que es Tigres Señor Franklin, a ver ya que Más o menos anda ahí ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció el partido? Y obviamente la lluvia, ¿no? El diluvio Sí, no, no, no estuvo canija la lluvia Sí, Femen, no, gran parte del partido Y bueno, pues estamos saliendo ya en punto De las 12.11 de la noche Y bueno, pues el partido se vio bien Chivas Creo que al final le costó mucho Pues lo hablábamos del cambio de ritmo Y la cuestión física Que le iban a batallar demasiado Y bueno, qué bueno que las Chivas Lograron sacar ese resultado Lo hablé ayer con el viejo Le dije que lo sacaban porque lo sacábamos Y bueno, pues ahora sí que Una victoria más Y la victoria para mí, a mi parecer La victoria más importante del torneo Porque aquí nos estamos quedando con el liderato Y no pasamos a segundo lugar Lo hicieron bien Gran forma de mantener el partido Gran forma de quedarse con ese primer lugar Faltan todavía unas jornadas más Falta Pumas, falta América Falta Cruz Azul, León Entonces se vienen jornadas algo complicadas Pero esperemos que las chicas Sigan ganando Y lleguemos con una nueva racha a Liguilla Pues esperemos que así sea Todavía quedan algunas jornadas Por disputarse en el campeonato femenil Chivas va a disputar el Clásico Nacional Aquí en el Estadio Acron Vamos a estar presentes Claro que sí Gente Rojiblanca Estamos llegando a la parte final De este video Recuerden suscribirse Seguir las redes sociales De estos muchachos Que van a estar apareciendo Aquí abajo en la caja de descripciones Pasarse a mis redes sociales Y pues sin más que decir Gente Rojiblanca Bueno, recordar que se pueden suscribir Activar la campanita Y compartir este video Así que Ahora sí Gente Rojiblanca Sin más que decir Su amigo Jorge Chivas Se despide Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!